Continuamos con más aquí en Economía para Todos y vamos inmediatamente con nuestro bloque de tecnología News Geek. Y ya está con nosotros nuestro editor de tecnología de RPP Noticias, Jesús Vélez ya está conectado porque nos va a contar qué es lo que ha pasado hace instantes, nada más, señores y señoras, con WhatsApp, alguno de repente estaba nervioso, no está llegando mi meme, no está llegando el mensaje, no está llegando el audio. ¿Qué está pasando, Jesús Vélez? Mi sticker no sale, no va a ningún lugar mi sticker. No, pero ya está todo bien. Hace instantes se ha reportado a través de un detector de que el servicio de WhatsApp viene restableciéndose muy de a pocos tuvimos un mensaje inicial a través de la cuenta de Twitter de WhatsApp en donde se mencionaba que estaban al tanto de este problema. Por lo general, estos servicios suelen pasar cuando servidores se van desconectando. Recordemos que un servicio como WhatsApp, como Facebook, como Instagram o cualquier otro establecido en la nube requiere conexión simultánea de múltiples servidores a nivel global. Pensemos como un gran dominó. Así, es un poco la definición que el propio Zuckerberg tiene acerca del trabajo de la nube. Cuando una ficha de dominó se cae, comienza a hacer que la conexión de los demás servidores colapse, porque la ruta de los datos va en un sentido y luego agarra otro camino, en otro sentido, pero cuando no recibe contacto con el siguiente servidor, el eslabón comienza a fallar y es ahí donde comienzan repentinamente a caer las demás conexiones porque, en este caso, hablamos de situaciones de espera. Se envía un mensaje, el mensaje recibe una respuesta del servidor, luego opera, pero hablamos de, ¿cuántos? 61 mil millones de mensajes, más o menos, en un corto tiempo y eso provoca que la cantidad de operaciones por segundo comiencen a acumularse en los servidores al no encontrar flujo. O sea, es como cuando de repente estás en un supermercado de 100 cajas y hay 6 mil personas y cierran 99 cajas. Ajá. Y hay una sola caja atendiendo y pues toda la única caja tiene que soportar la carga de mensajería o, en este caso, de usuarios. Pero el servicio se ha restablecido, ya todo está entrando en normalidad a partir de las 4 y 10 de la tarde en donde las comunicaciones han comenzado a restablecerse. Incluso ya está en la pantalla, Jesús, los mensajes o, claro, los tweets de WhatsApp que ha tenido que ir hasta Twitter, ¿no? Para anunciarle a todos que ya todo está bien, estamos de regreso, pueden chatear felices. Happy chatting. Está bien, por fin. Pero recordemos que hace bastante tiempo que no hemos tenido un mega apagón de este tipo de servicios, ¿sabes? El último fue la primera semana de octubre, justo antes del anuncio de Meta, en que durante más de 7 horas los servicios completos de Facebook, en esa época era Facebook, no era Meta, cayeron y por un tema básicamente de cambio de dirección, de DNS, en donde los servidores se confundieron, no sabían a dónde ir y generaron un colapso total de todos los sistemas. Por lo pronto, siempre recomendábamos a través de newsgeek.com, el portal de tecnología de RPP, que tengan servicios complementarios. Por ejemplo, utilizar Telegram, que es un servicio muy similar a WhatsApp, que no cuesta y que también podría ser un canal alternativo de conversación con amigos o con personas o hacer incluso grupos tipo WhatsApp Business para poder hacer ventas o transar algún tipo de cosas. Jesús, ¿recurriste a Telegram? Siempre. Nosotros tenemos en Newsgeek nuestro grupo de Telegram, nuestro canal oficial de Telegram, incluso grabamos salas de audio ahí. Ajá. Somos usuarios muy activos de Telegram. Ajá. Muy bien. Hay otro tema también que justamente lo hablábamos el lunes, sí, el lunes contigo, Jesús, sobre la situación de Twitter, que ya está en manos, ya es una realidad, está en manos de Elon Musk, pero se está conociendo, se está revelando, digamos, algunos acuerdos, algunos acuerdos. ¿De qué se trata? A ver, el primer asunto grande en todo este acuerdo filtrado por la Bolsa de Valores y Comercio de los Estados Unidos es que no ha sido una adquisición. A ver, la historia es la siguiente. De acuerdo con el documento que han firmado ambas partes, Elon Musk ha creado dos compañías. Se llama X-Holding One, X-Holding Two. Las dos empresas se han fusionado con Twitter. O sea, es una figura muy distinta. Lo que está diciendo la SEC, la Bolsa de Valores y Comercio de los Estados Unidos, es que la figura de la adquisición es muy hostil. Suena muy grueso, suena muy fuerte. Y lo que han hecho es bajarle un poco la intensidad para permitir este merge, esta fusión entre dos compañías. El asunto está en que hay ciertas medidas y condiciones que se le han puesto a ambas partes. La primera de ellas es que este proceso de traspaso de propiedad entre la Junta Directiva Actual de Twitter e Elon Musk va a durar hasta el 24 de octubre de este año. Significa que en ese periodo las operaciones van a seguir de manera regular. Sin embargo, va a seguir existiendo la Junta Directiva hasta el traspaso final. Si en algún momento, durante estos seis meses que nos esperan, Elon Musk dice, no, ya no quiero comprar Twitter. Se tira para atrás, le tiene que pagar mil millones de dólares a la Junta Directiva. Si en ese lapso Twitter dice, no, ya no quiero vender, le tiene que pagar mil millones de dólares a Elon Musk. Otro de los candados que se han colocado es que de momento cualquier negociación que Twitter haya estado teniendo con un tercero se detiene. Ya no se puede conversar, no se puede transar, ni tampoco Twitter puede buscar de manera activa a un comprador en este momento porque sería considerado ilegal. Sin embargo, si digamos, Valeria, tú y yo juntamos nuestras utilidades y vamos a Twitter y decimos, señor de Twitter, le queremos comprar esta empresa, Twitter puede notificar a Elon Musk y darle cuatro días para mejorar la oferta que tú y yo le proponemos a Twitter. Si en esos cuatro días Elon Musk dice que Valeria y Jesús la compren, yo no compro nada, pues Elon Musk le tiene que pagar a Twitter mil millones de dólares. Si Twitter acepta la oferta del otro de nosotros, le tiene que pagar mil millones de dólares a Elon Musk. Así está el asunto, hay un montón de candados y el tema también está en que Elon Musk es muy loco porque así lo titulamos en News Geek, de hecho, el dueño de Twitter no puede insultar a Twitter en Twitter. ¿Cómo es eso? A ver, sí, José lo estaba leyendo acá en la página de News Geek, de tecnología de RPP, ¿cuál es? También es conocido, me parece, Elon Musk como un troll. No es conocido, es el papá de los trolls, es el troll con billetera. Lo que viene ocurriendo es que la negociación, y lo establece el documento, de hecho, hemos vinculado el documento original para que la gente lo pueda revisar, se menciona de que Elon Musk no puede hablar mal de Twitter en Twitter. De hecho, durante los últimos días, antes de la primera adquisición de acciones, Elon Musk había estado lanzando varios dardos contra la administración, hablando de que era una plataforma ineficiente, de que no iba al ritmo de las actuales generaciones, de que necesitaba mover dinero. Todos esos tuits han sido borrados. O sea, ahora simplemente han desaparecido de la tuitósfera, e Elon Musk hoy está obligado, así, obligado por el contrato a no hablar mal de Twitter en Twitter. ¿Puede hablar mal de otras personas? Sí, sin ningún problema, sin ningún reparo. Pero no puede hablar mal de Twitter en Twitter el posible dueño de Twitter. El tema está, Valeria, en que en las últimas horas se han venido reportando algunos incidentes respecto a la estabilidad de algunos trabajadores y hay medios que vienen reportando de que posiblemente Elon Musk esté en una operación por debajo del radar para provocar la renuncia de altos ejecutivos de Twitter para que no puedan cobrar justamente el dinero que les corresponde al ser destituidos. Están buscando, ejerciendo presión para que puedan renunciar. Y esto ha sido parte también de una tendencia de ataques que han recibido, por ejemplo, abogados dentro de la empresa, como Villaya Gate, que ya ha estado involucrada en el tema de moderación de contenido. Elon Musk ha hablado acerca de ella y ha mencionado de que es una progresista, en fin, términos que siempre izquierda y derecha manejan. Y el cofundador de Twitter, Dick Costolo, que junto con Jack Dorsey hicieron Twitter, está acusando a Elon Musk de justamente tratar de empujar a esta ejecutiva fuera de la empresa. Y hay varios empleados que están mencionando de que Elon Musk está provocando la renuncia para reducir los costos operativos. Esta opinión ha sido rescatada de cara Swisher, que trabaja como podcaster en el New York Times, y ha dicho de que muchos empleados vienen sintiendo la presión de la nueva administración de Elon Musk para reducir costos en el momento de la renuncia. Y para cerrar, Jesús, ¿se ha visto en las últimas 24, 20 horas algunas pérdidas de usuarios en Twitter? De hecho, gran parte de las cuentas principales más pegadas al centro izquierda han perdido seguidores. De hecho, Barack Obama ha sido uno de los que más seguidores ha perdido. Hay gente que está anunciando que se retira de Twitter, están yéndose a redes como Instagram o a TikTok. Lo que pasa es que, vamos a ser bien honestos, Valeria, no existe un símil. No hay una aplicación similar a Twitter en este momento. Twitter es única. Y es seguramente uno de los graves problemas que tendrán que manejar los usuarios. Hay muchas cuentas de millones de seguidores que han decidido poner pausa justamente en sus actividades dentro de Twitter porque están evaluando la posibilidad de salir o no. Incluso el Kremlin en Rusia está esperando de que todo esto acabe para saber qué va a ser porque, recordemos, Elon Musk retó a una pelea pecho a pecho para hoy sin polo al propio Vladimir Putin colocando Ucrania como premio. Hay un nivel de hostilidad entre el gobierno ruso y el empresario sudafricano. Así que el Kremlin está expectante para saber qué ocurre con Twitter. Igual, pues, van a seguir saliendo personas, van a seguir saliendo empleados. Curioso, ¿no? Bueno, Elon Musk va a seguir tuiteando de que va a comprar Coca-Cola para meterle cocaína nuevamente, como lo acaba de hacer. Vamos a tener mucho pan que rebanar en las siguientes semanas, Valeria. Como dice algún stand-up comedy, parece chiste, pero es anécdota. Ahí está lo que está pasando con Twitter. Sí, y de mucho dinero. Muchísimas gracias, Jesús Benis, editor de tecnología de RPP Noticias, estuvo en nuestro bloque Newskick. Y no hay tiempo para más aquí en Economía. Para todos los acompañó, como siempre, Valeria Fuertes. Pero no cambia de canal, se queda usted en sintonía con la programación de RPP Televisión. Muy buenas tardes.